¿Quieres encontrar pareja? ¿Realmente quieres encontrarla? Esta es la primera pregunta que les hago a mis pacientes cuando vienen por este tipo de temas. Y la segunda pregunta que les hago es ¿Para qué quieres una pareja? Y aquí nos podemos encontrar con distintas respuestas. Hay personas que vienen porque necesitan un apoyo económico, hay otras personas que tienen muchos problemas afectivos, muchas carencias de parte de mamá, de parte de papá. Hay otras personas que tienen dificultades con su sexualidad y creen que teniendo una pareja podrán resolvarlas. Y hay otras personas que buscan realizar el proyecto de su maternidad y a toda costa necesitan encontrar una persona, un compañero para que ese proyecto se realice. Pero para tener una pareja hay que tener un objetivo desinteresado, hay que poder crear un proyecto en común y hay que poder tener una visión de futuro, expectativas de hacer cosas juntos, de tener un camino que recorrer juntos. Pero para tener una pareja los objetivos tienen que ser desinteresados, poder tener un proyecto en común, poder encontrar expectativas para ambos de futuro y que la entrega sea una entrega en donde el intercambio sea recíproco y equilibrado. Entonces lo primero que hago en la terapia con los pacientes que buscan una pareja es aclarar los objetivos. Y una vez que están aclarados los objetivos pasamos a revisar cuáles son las creencias limitantes. El segundo paso es mirar cuáles son las creencias limitantes, cuáles son los aspectos que los están limitando para poder encontrar esa pareja. Y entre esos aspectos podemos encontrar distintas fobias, traumas que hayan ocurrido en su infancia o en la adolescencia, duelos que estén viviendo por parejas anteriores, depresión, baja autoestima, el sentimiento de que no son lo suficientemente válidos, de que no van a poder asumir una relación. El miedo a no satisfacer los mandatos familiares, a dejar de seguir cumpliendo con lo que la familia quería y deseaba para la persona, dejar de ser aceptados por esa familia. Todos estos elementos y aspectos son importantes de poder analizar. ¿Y cómo vamos a analizarlos? Bueno, para eso está la terapia psicológica, porque esto no se resuelve en una sola sesión. Mi forma de trabajar es a través de las constelaciones familiares, a través de la hipnosis, a través de las técnicas energéticas, como por ejemplo el tapping y la terapia de pareja. En este proceso terapéutico, donde hemos pasado por determinar ¿quieres una pareja? ¿para qué la quieres? ¿Cuáles son tus aspectos que te limitan? ¿Cómo hacer para dejar de tener esos patrones repetitivos, de encontrar ese mismo tipo de pareja y buscar realmente a alguien que sea la persona adecuada para ti? Nos queda por dejar en claro tres últimas recomendaciones. La primera, para encontrar una buena pareja hay que abrirse, hay que estar dispuesto, hay que entregarse. Y por último, hay que estar preparado para aceptar y no querer cambiar a la otra persona, es decir, amarla tal cual es. Parece algo muy simple, pero para muchas personas este aspecto es un aspecto muy difícil de poder hacer lo suyo. Y en esto hay que trabajar. Espero que esto te haya servido y que cuentes conmigo si necesitas una ayuda para encontrar a alguien que sea la persona indicada para ti. Muchas gracias.